En la actualidad, podemos descubrir más de un invento tecnológico que nos dejaría boquiabiertos sin esfuerzos. Y es que el ingenio del ser humano no tiene límites cuando se trata de crear algo que ayuda a que vivamos en una era mucho más evolucionada. En el video de hoy te hablaremos de una serie de inventos que quizás no conocías. Número 1. Dispositivo de lectura de la mente. Este dispositivo, llamado Alter Ego, fue desarrollado por los científicos de Meet Technology y tiene la sorprendente habilidad de leer y comprender las palabras que aún no han sido pronunciadas. Impresionante, ¿no es así? El dispositivo tiene la apariencia de un audífono que se conecta con la mandíbula y se encarga de leer las señales neuromusculares, las cuales son procesadas por un programa que reconoce los pensamientos. Alter Ego también puede hablar y responder usando asistentes virtuales como Siri y Google. Número 2. Auto con piel. La popular marca de autos BMW lanzó un vehículo recubierto con cuero artificial elástico hecho de tela especial sin costura. Esta curiosa cubierta le permite al propietario del vehículo ajustar su coche a sus necesidades. Incluso puede parpadear. ¿Te lo imaginas? Número 3. Cartera que cambia de color. Si alguna vez te molestaste por tener que decidir durante mucho tiempo la ropa que mejor combine con tus carteras, debes saber que esos problemas se acabaron, pues estas maravillosas carteras tienen la habilidad de cambiar de color e incluso puede cargar tu teléfono. Toda tu cartera puede ser controlada desde tu teléfono y la aplicación permite escanear el color de tu ropa para que tu cartera lo imite. Número 4. Reloj que se carga con el calor de tu cuerpo. El Power Watch utiliza tecnología termoeléctrica para convertir el calor producido por nuestro cuerpo como una fuente de energía para cargar la batería. Este fantástico reloj también puede funcionar bajo el agua durante el invierno e incluso tiene funciones para ayudarte con tu rutina de ejercicios. Te gustaría tener uno para ti, estoy seguro de que te ayudaría con muchos aspectos de tu vida. Número 5. Gorra que no deja que te duermas. Esta gorra desarrollada por científicos especializados no deja que el conductor se quede dormido al volante. El dispositivo tiene sensores que detectan los movimientos de la cabeza y despierta al conductor a través de vibraciones, sonidos y luces cuando siente que la persona se está quedando dormida. Bastante útiles para aquellos que laboran manejando durante las noches. Número 6. Escáner de bolsillo. Este escáner tiene el tamaño perfecto para que puedas llevarlo a cualquier parte. Él se encargará de escanear, almacenar e invierte los documentos a través de internet con un solo clic. El invento perfecto para aquellos empresarios que deben almacenar grandes cantidades de documentos a diario. Número 7. Máquina que dobla tu ropa. Esta maravillosa máquina se encarga de secar y doblar tu ropa. También tienes la opción de agregar cápsulas aromatizantes que aseguran que tu ropa huela bien. Ideal para esos días en los que no tienes demasiado tiempo para las tareas domésticas. Te ha llamado la atención algunos de estos maravillosos inventos. Estoy seguro de que al menos uno puede hacerte la vida mucho más sencilla. Si te ha gustado este video no olvides darle like y compartir.